Algunas actrices del medio están haciendo esa locura de aventarse hasta 20 días o 25 días de esos mentados líquidos. Mira, a nosotros nos tocó. Pero esa ha sido toda la herida. Tú veías, por ejemplo, a Nahí y a Dulce María, cuando se van en el RBD. Así es. Que entraban a la cafetería de Televisa. Nos das un queso panela con una lechuga. Y ya las pobres testaban. Van a comer un queso, porque además se van a entrar ya cero. Así, la faldita de este tamañito. ¿Vas a comer una lechuga con queso panela? ¡No! Pártalo a la mitad. La mitad es para el semejante. ¡Ay, nomás! O sea, es una herida. Ya no hay tan chula, mi vida. Preciosa. Con unos hojazos grises maravillosos. Es de chiquitita. Es uno de los ojos más bonitos que he visto en el ambiente artístico. Entonces, ¿cómo se matan de hambre así? Esa es una... Es una inconsciencia también. ¿Verdad? Porque imagínate de... Pero sabes que le estás haciendo daño a tu cuerpo. Sí, pues los gurús.